Buenos días, señor ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, doctor Mauricio Cárdenas Santa María, señora gobernadora del Valle del Cauca, doctora Adilán Francisca Toro Torres, señor alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, sus excelencias, aliados, amigos y a todos los que nos acompañan, bienvenidos al Centro Internacional de Agricultura Tropical. Estamos conmemorando 50 años de ciencia para el desarrollo y esta es una oportunidad para dialogar sobre cómo nuestra investigación enfrentará los grandes retos que tenemos en la agricultura y su impacto a nivel económico, social y ambiental. Para nosotros es una oportunidad para decir gracias a todos los que nos han ayudado a contribuir con la reducción del hambre y la pobreza y al mismo tiempo a promover el emprendimiento rural, una alimentación más nutritiva y a proteger el planeta que tanto queremos. El CIAT nació gracias a una creciente población mundial y a una menor producción agrícola en los años 60. Bajo la iniciativa de Lewis Roberts y de Law Hardin de las fundaciones Rockefeller y Ford, nació la idea del CIAT y se instaló en Colombia en 1967, sumándose años más tarde la fundación Kellogg como tercer donante. Un hito muy importante en nuestra historia es la creación del sistema CEGIAR, una alianza a nivel mundial que reúne a instituciones comprometidas con la investigación para un futuro sin hambre. Estamos muy contentos de contar con todo el consejo directivo del sistema CEGIAR en esta ocasión. Hoy, gracias a todos ustedes, la investigación agrícola está en una posición más firme para hacer una solución oportuna en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París. En el programa de los próximos dos días, además de recorrer nuestra historia, hablaremos sobre nuestra agenda de investigación de los próximos años. Y para dar inicio a nuestro programa, invito al doctor Jeffrey Hottin, presidente de nuestra junta directiva, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Doctor Hottin, lo escuchamos. Gracias.